Estas imágenes corresponden al acto de los 50 años de vida de ICAL, Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado, que se realizó recientemente. Durante el mismo se bendijo una placa recordatoria por las bodas de oro de la institución y se inauguró la Galería de Presidentes de las Comisiones Directivas. Un acto muy emotivo en el que se escucharon palabras alusivas al aniversario y se disfrutó de un espectáculo artístico muy especial, responsabilidad de los integrantes de la Asociación Ángeles de mi Tierra. El Instituto Correntino de Ayuda al Lisiado funciona en el edificio ubicado en Santa Fe 731. Cuenta con servicios de rehabilitación para adultos y pediátricos, consultorios de neurología y de ortopedia, además de un gabinete para pacientes amputados. Se realizan más de 500 atenciones mensuales y entre las patologías más comunes se encuentran pacientes amputados adultos con secuelas de accidentes cerebrovascular, oncológicos y otras enfermedades pediátricas que requieren rehabilitación. Agradecemos a la doctora Analia Piazza por la invitación y les felicitamos por la loable tarea realizada a lo largo de estos 50 años.